...y la actual estación de cercanías de Torrejón de Ardoz. Iniciadas las obras de remodelación de la actual estación de cercanías de Torrejón de Ardoz. El proyecto de remodelación de la estación de cercanías de Plaza de España... ...incluye la ampliación del andén central pasando de los 5 metros actuales... ...a más de 8 metros, la ejecución de un nuevo acceso subterráneo al andén central... ...que contará con escaleras mecánicas de subida y bajada, además de ascensores... ...la remodelación del vestíbulo principal, mejorando la capacidad, accesibilidad y tránsito de viajeros... ...y también la modernización de todas las instalaciones de la estación... ...a ello se suma la mejora tanto de las vías como de los sistemas de señalización ferroviaria. La profunda remodelación de la actual estación de tren supondrá mejorar el tránsito interno de viajeros... ...aumentar sus accesos y eliminar las barreras arquitectónicas. Así se está realizando la secuencia de pasos para cumplir con los compromisos adquiridos... ...con los vecinos de Torrejón de Ardoz. Hace cuatro meses se reabrió la calle Londres, poco después se puso en funcionamiento... ...el aparcamiento de la estación y hace dos semanas se restableció totalmente la avenida Virgen de Loreto. Además ya han comenzado las obras de remodelación de esta estación de tren de Plaza de España... ...que están ejecutadas a un 35% y en unos meses se iniciará la construcción... ...de la segunda estación de Torrejón de Ardoz, Soto Henares Hospital. El consejero de Transportes, Infraestructuras y Vivienda, Pablo Cabero... ...y el alcalde de Torrejón de Ardoz, Perorollán, visitaron los trabajos... ...que se están llevando a cabo en la estación de cercanías de Torrejón de Ardoz. Agradecer por supuesto lo que ha sido la colaboración entre las diferentes administraciones... ...que ha resultado ejemplar y que ha permitido que en un tiempo récord... ...se hayan suscrito todos los acuerdos necesarios para llevar a cabo... ...lo que es el muy avanzado estado de ejecución de esta obra, una obra muy compleja. Esta es una obra muy importante para Torrejón y sobre todo para los vecinos... ...que diariamente se desplazan en cercanías, en tren de cercanías... ...desde Torrejón a Madrid o a otros municipios también de la comunidad. La reforma integral de la actual estación de tren del municipio... ...cuenta con una inversión de 6 millones de euros... ...y se espera que esté finalizada en la primavera de 2015. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!